La Fiscalía Regional de Apatzingán investiga un hecho en el que el elemento de seguridad pública encontró a un hombre atado a un árbol y junto a él un cadáver con huellas de violencia. El hallazgo se registró en una brecha que conduce al rancho Galeana, a donde acudieron elementos de la policía Michoacán tras recibir el reporte de disparos. Al llegar al área, los uniformados encontró una persona sin vida que presentaba heridas de bala y a un hombre vivo amarrado a un árbol. Los policías notificaron al personal de la Fiscalía Regional que acudió para realizar las correspondientes averiguaciones y el levantamiento del cadáver para su posterior traslado al servicio médico forense. También fue requerido el hombre atado, ya que se presume pudiera estar involucrado en el homicidio. Al momento no ha sido revelado a la identidad ni del difunto ni del requerido.